En América Latina, planificar para el desarrollo a mediano y largo plazo es reducir considerablemente las posibilidades de que las políticas públicas, los planes y los proyectos fracacacen. También es disminuir esas probabilidades de tener territorios huérfanos de futuro. En la maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial del IAEN, entendemos que ese proceso de planificación tiene que ser participativo en el largo plazo y construir ese bien común. También vamos a repensar ese desarrollo desde fundamentos epistémicos y críticos muy sólidos, en donde la Prospectiva ya no es esa metodología completamente aislada, sino que tiene un rol político y viene a fortalecer la posibilidad de construir democracias locales. Hoy por hoy, el país necesita profesionales que puedan modular escenarios, planificar y generar regiones competitivas en lo local y en lo global. Te invitamos a inscribirte en la maestría en Planificación y Prospectiva Multisectorial del IAEN. Somos IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado. Postula ya.